Se habla de una serie de medidas para después de las elecciones, el exército configura un ajuste. No, no viene un ajuste y ese fantasma que se viene agitando permanentemente es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a aquellos que ya no pueden construir esperanza, sino que solamente quieren generar miedo. Y estamos convencidos que el año próximo la Argentina va a crecer más aún de lo que va a crecer este año. Muchos sectores de la sociedad sobre la economía, ¿cómo imagina usted la economía de los próximos meses? Bueno, claramente, como dijo el presidente, van a ser meses un poco más fríos, un poco más tormentosos en términos de las variables económicas. El crecimiento de la economía, el consumo. Sí, exactamente, van a ser un poco más recesivos. Tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Yo quiero decirles que no creo que sea así. Gracias por ver el video. Hola, me ha gustado.